Edwin Jiménez en la lomita No alcanza la bola pica buena Va de primera para segunda Alfonso a toda velocidad Al corte Vázquez Va el corredor para segunda Y está en la intermedia con un doblete Del Banco de Venezuela El mayor valor Eres tú no hay out Viene Gabriel Noriega